Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, vamos a seguir en Resident Evil 6 y estamos ya en el último capítulo de la campaña de Ada Wong. Es un chiste tan fácil y tan tentador decirlo así. Qué bueno, ahora toca eso de ir a por Simons y ayudar a Leon. Aquí, General, solicitamos estimación de daños. Este lugar está acabado. Hay por un punto de desparte. No bromeaba con lo de crear un infierno. Ya tenemos a Leon y arena, que bueno, necesitan un poquito de ayuda básicamente. Aunque Ada realmente solicitamos ayudar a Leon, a Elena es la floja. ¿Qué? Es... Nada. Pensaba que había muerto. Pshu, 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 pshu... En marcha, mientras podamos. Venga... Pero está ayudando un helicóptero, no me jodas. ...y el señor T. Leon, por allí. ¿Esto formará parte del plan de Simons? Lo de... Simons nubment. Alex, tú ya estás ayudado Alex, tira A partir de ahora estáis solos Vale, se supone que debo de no chocarme con las cosas Alguien debería decirles que su jefe se ha jubilado Venga, hombre, ya A otra casa Vale, voy a empezar a ahorrar cohetes Porque total Estos son unos mierdas Vale, ahora ya vienen los helicópteros Ahora igual ya tengo que tirar cohetes Vale, si me va para uno que he tirado extra Lo voy y todo fallo Bueno, ese les ha dado Lo tomo clarísimo Además se está cayendo y tal O sea que Perfecto Esto es como si estuvieses jugando a Battlefield El tío, en serio Es espeluznante Ya no sé a qué juego Venga, hombre Pero revienta Pero revienta, por favor Ah, ese me lo he movido Bien, además Conseguido Eso sí Espero que no te vaya a gustar mucho más el helicóptero Eso es Oh, dios Es la parte en la que se convierte en Tirenosaurio Rex Por ponerle algún nombre O sea Es espeluznante ahora Y otra vez Que yo no soy Tu guata Al hijo de Wesker Has utilizado la sangre De ese bastardo Para hacer el virus más fuerte Eso te pasa Por confiar en Ada Wong Y ahora que me toca Metrallarlo a mi ¿En serio? Ojalá estuvieras aquí Y ahora que me toca Bueno Bueno, me mantendré ahí Bien, un poquito de control Rico rico Eh, pero ¿por qué ha sido el cohete Ya está ahí? Uh Aquí viene Preparado Venga va Algún día lo derrotamos O quizás no Quizás no, eh O quizás no Creo que lo hemos cabreado Creo que lo hemos cabreado Entrate Podemos eliminarlo Uuuh, Simons Es imposible Eso es lo que pasa Por jugar con el virus Bueno, creo que me puedo quedar aquí Parando un buen rato Vale ya A ver qué te parece No, 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 no No puedo quedar aquí Me puedo quedar aquí Meses y años Disparándole Para que se muera Venga, hombre Parece que te cuesta Ay, 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 ay Pues tampoco me ha hecho nada O sea, vamos a ver Me ha desviado Fin Esperaba algo más, eh Pues maldito tú Ya no Pero venga Que me canso ya De disparar al mismo tío Durante media hora Ya, al fin Vale, de esto ya se ha encargado el león No puedes vivir sin meterte en líos Y siempre un paso por detrás Que me ha quedado Toda la pelea con Simons En el ascenso este Bueno Entre las torres y tal Porque claro Yo lo dejo aquí el helicóptero Pero Ea He habéis tenido un tiempo Pero no mucho más, eh Creo que no era eso lo que tenía que hacer O quizás sí Pero luego esto es lo que usa león O sea Que en fin Dices tú ¿Cómo coño lo lanza? Bueno ¿Cómo coño lo coge? Más que lanzarlo Pero bueno No puedo llevarme todo el parámetro No puedo llevarme todo el parámetro O sea, si los cohetes están para algo O sea, vamos a ver Ya está Y está despejada Oye Y como si nada O queda algún gilipollas No, esto está despejado Vale Que es que tarda Tiene efecto retraso Mental Vale Esto lo haré de una, eh Por cierto No voy a cortar Ni nada Todo este capítulo Del tirón Vale Lo último de la lista Eliminar todo rastro De la suplantación De mi identidad Eh, una planta Necesaria para vivir Vale Vale Esto es cuando saltan ellos De... Vale De ascensor a ascensor Leon El eterno superviviente Bueno No hay tiempo que perder Las personas se abriguen Perfecto ¡Vala! ¡Vala! ¿Has vuelto a por mal? Te debe de gustar mucho ¡Venga, hombre! Así, así Que te cico Falta de carrerillas Falta de carrerillas Tranquila, te trataré Cada centímetro de tu ser me pertenece No cuela, ¿no? El dispararle por lo que veo Hostia, vale, estoy muerto, estoy muerto ya Oh Salvado por la cinemática Toma, toma, toma Vale, ni plantas ni sprites, perfecto Ahora sí que voy a estar muerto Oh, no, espérate Me ha estado salvando así como de por los pelitos todo el rato Que os espero en Leon y... Leon y L en un momento Que, en fin Tengo zombies que matar aquí Eh Uh, baja, baja, baja Está abajo, hombre Está abajo otra vez Con Tira No Pero que manían tener como ir a por mí Ha cambiado de arma, o sea... Épico, ¿eh? Venga, amigo mío Estaremos juntos para siempre No, si puedo evitarlo Vamos, despierta Si de verdad eres ata Sé que puedes salir de esta Los dos podemos Venga Venga He tenido huevos a cambiar al francotirador para la mala puntería que tengo Simons No, si no, si no, no lleva bien que lo rechace Hay alguna historia que pasa No sé que merezca la pena Tío, ya que tengo munición del resto de armas Igual no sé No estaría mal usarlas Teo yo La podrías haber tirado Ya que estabas No sé No sé Si tengo granadas Maestro de armas ¿A qué se deberá Ese logro Ow Me estoy pillando Estoy pillando por todos lados Dios bendiga, León Vale Perfecto Oye ¿Quieres vivir? Entonces suplica por tu vida Yo paso Vale Quédate para abajo Anda Es muy épico porque Si os dais cuenta Cuando se está cayendo Si cae en tierra Pega 700 rebotes Y va cayendo Es Es peluznante cuanto menos He dicho Y va cayendo O caía luego Cuando estaba arriba En el helipuerto Ahora me he hecho dudas Opa Que mono Todo esto te tiene muy confuso ¿Verdad, León? Tiene su gracia verlo Tiene su gracia verlo Vale Vale Pero Ada sigue avanzando Si voy a tener que pulsar secuencia C botones Estoy jodido Pero así de claro Así que Aquí es donde Carla hacía sus experimentos Otro fracaso Necesito un nuevo sujeto ¿Para qué creéis que construimos este laboratorio aquí? Largaos A estas alturas Ya no hay compasión Ya no hay humanidad Tiene otro cargador más Las moscas ¿Un nuevo trabajo? Claro La agenda está vacía Pero queda el detalle De que le ha salido Un nuevo trabajo El cual no Ada no tiene final doble Buuuh Bueno, pues entonces con esto finalizaríamos Resident Evil 6 Todas las campañas Otra vez Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y esas cosas que nunca digo Pero como siempre ¿Vale? No os preocupéis Así que bueno Nos veremos en otros videos Como siempre ¿Vale? Adiós 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 Adiós